¿Qué rol juega esta autocomunicación de masa en la posibilidad de constitución de una global governance? Es una pregunta no solo excelente, sino que señala un tema importantísimo. Vamos a ver, depende de lo que llamemos la global governance. Yo creo que el término está muy bien utilizado, porque si hablamos de global governance, la respuesta es fácil. No existe ni existirá, por mucho que le pese a mis amigos como un Rick Beck. Por una razón muy sencilla, ni la gente lo quiere, ni los gobiernos lo quieren, ni nadie lo quiere. Porque simplemente las instituciones políticas dependen de la construcción de sentimientos de legitimidad y de sentimientos de ciudadanía compartida. Miren, ni siquiera la Unión Europea está sostenida por una legitimidad democrática, está sostenida por la legitimidad de la clase política. Pero si los ciudadanos europeos pudieran desmontar Europa, lo harían, con excepción de los catalanes que así piensan que si suele algo España, mejor. Pero realmente la legitimidad que provendría de una global governance es partiendo de la global governance actual que se está construyendo, que es una cogestión de estados que juntos tratan de resolver los problemas como el medio ambiente, las crisis financieras, la regulación global. Eso es la global governance. O sea, tenemos una forma imperfecta de global governance, pero que tiene dos problemas. Primero, que los gobiernos no se lo creen mucho y tratan simplemente de mantener sus intereses propios, pero teniendo que conceder a los otros estados para que entre todos el no segundo al sistema. Y segundo, que esa global governance no incluye a la ciudadanía, no incluye la consulta con la ciudadanía. Y es ahí donde la autocomunicación de masas, movilizando las opiniones públicas y poniendo presión tanto a nivel local como a nivel nacional como a nivel global, puede democratizar la global governance y, por tanto, hacerla más estable y más indicada. Ejemplo concreto de lo que estoy diciendo. Una forma de obtener una regulación más legítima podría ser a través de Naciones Unidas. Pero yo estuve en la Comisión de Reforma de Naciones Unidas, la llamada Comisión Cardoso, en la que Kofiana nos pidió que propusiéramos una serie de reglas para asegurar la participación de la sociedad civil global en, de alguna forma, al menos consultiva, deliberativa en Naciones Unidas, a través de un mecanismo en la Asamblea General. Y lo hicimos. Trabajamos muchísimo durante dos años. La mitad eran organizaciones ONG, luego había embajadores de países y luego había gente seria y luego había un académico, yo. Y, bueno, después de dos años presentamos un informe que yo creo que estaba bastante bien. Yo estaba en desacuerdo porque yo era un poco más radical, pero Cardoso ya me había puesto para esto, para que yo fuera el más radical y entonces él se mueve al centro. Y el informe era muy bueno. Kofiana le gustó mucho, lo presentó a la Asamblea General de Naciones Unidas, esto era en 2005. Pueden mirarlo ustedes en las actas de la Asamblea. Más o menos les llevó 20 minutos discutir y responder. Pero ustedes, ¿qué se han creído? ¿Qué es esto de representar a la sociedad? Nosotros, los gobiernos, representamos a la sociedad. Somos los representantes democráticos de la sociedad. No hay que hacer más representación que la de gobiernos. Y, por cierto, Kofiana, eso no lo dijeron en la Asamblea, pero lo dijeron a él. Usted es nuestro asalariado. O sea, Naciones Unidas son de los gobiernos miembros de Naciones Unidas. Y usted trabaja para nosotros. Y deja de inventarse estas cosas de hacer, de participar a la sociedad a través de mecanismos indirectos. No. Se acabó el tema. Nunca más se ha vuelto a hablar de participación de la sociedad civil global en Naciones Unidas. ¿Qué ocurre entonces? Naciones Unidas lleva, desde el 2003, intentando crear un sistema de regulación de Internet. Los llamados summits de la sociedad de la información. Y siempre empiezan igual. Esto está en mi libro también. Siempre empiezan igual y siempre acaban igual. Se reúnen los estados. Llegan las organizaciones representativas de los usuarios del mundo, de las sociedades civiles de todos los países. Entonces, plantean una serie de reivindicaciones. Y Naciones Unidas y los gobiernos dicen, bueno, sí, pero primero tenemos que controlar Internet. Ahí ya no se ponen de acuerdo. Y finalmente, crearon una comisión que trabajó dos años para definir qué era la regulación y la gobernanza de Internet. Y todavía no han concluido que es cómo definir. El concepto de gobernanza de Internet no se ha definido todavía y, por tanto, no saben, porque no tienen el concepto, todavía no saben cómo aplicarlo. Por consiguiente, no hay regulación global de Internet, no hay defensa de derechos de usuarios de Internet, pero tampoco hay control de Internet en el sentido tradicional del término. Por tanto, la gobernanza global hoy día es una gobernanza, yo diría, técnico-política que tiene que existir, porque si no hay alguna regulación en un sistema global como el que tenemos, iremos todavía peor. Pero al mismo tiempo le falta legitimidad y esa legitimidad solo podría empezar a construirse mediante un proceso de autocomunicación de masas, porque es ahí donde existen mecanismos que no son directamente controlados por las instituciones políticas. Ya no podemos recoger, desgraciadamente, más preguntas por razones de tiempo, porque se han acumulado varias. Hay dos preguntas parecidas. Una, que considerando los puestos en materia de sociedad, red y el rol de la comunicación e información en los juegos de poder, ¿cuál es su postura como investigador y sociólogo ante los copilets y los creatives? Hay otra, que también se refiere a la propiedad intelectual y también se refiere a la creatividad común. Bueno, yo creo que la historia demuestra que si no tuviéramos… Critic y cómo es esa parte, pero si no tuviéramos el copyleft, si no tuviéramos una apertura total de la información, no tendríamos internet, simplemente, y no tendríamos el World Wide Web. Internet se ha construido enteramente de forma comunitaria y compartida, sin derechos de propiedad individuales. Punto. Esa es la constatación empírica. El World Wide Web se ha construido, tenemos el World Wide Web porque, bueno, primero, el internet, tenemos los protocolos de internet porque los que diseñaron los protocolos de internet los dieron el código abierto y a partir de eso se pudo ir modificando y se pudo ir abriendo. Es decir, es la cultura de libertad, de comunicación, que en el fondo es la cultura científica. No es algo tan extraño, es lo que hacemos los científicos. Damos nuestros resultados y enseñamos cómo los hemos construido y enseñamos la metodología, enseñamos todo. Y solo si haces eso puedes publicar una revista científica seria. No veo por qué se extrañen de otra cosa. Ahora bien, y luego el World Wide Web, si Tim Berners-Lee se le hubiera ocurrido quedarse con la patente del World Wide Web, pues no tendríamos el World Wide Web que tenemos hoy. Pero lo primero que hizo es utilizar el World Wide Web para difundir el código del servidor a través del cual se pudo expandir y modificar el World Wide Web. Y cuando yo le pregunté, hemos tenido varias interacciones personales, le pregunté, pero Tim, ¿no tuviste la idea de quedártelo y ser multimillonario? Dijo, no, porque me interesaba mucho más otra cosa. Digo, ¿qué? Es cambiar el mundo. Yo creo que es un buen coste-beneficio, digamos. En lugar de poderte beber diez botellas de vino más por día y más caro, pues cambiar el mundo, no está mal como idea, ¿no? Y, claro, ¿y por qué no hubiera podido cambiar el mundo? Pues porque si él no lo hubiera dado inmediatamente todo el código libre, etc., etc., no se hubiera podido desarrollar, no se hubiera podido inmediatamente apropiado por la gente. Y si no, pregúntenle a Microsoft los problemas que tiene con cerrar el código con respecto a redes de código abierto. Cosas que la gente, excepto ustedes lo saben, pero mucha gente no sabe, es que, por ejemplo, de los códigos, perdón, de los servidores que controlan el World Wide Web, aparte del programa, de los servidores, dos tercios de ellos están funcionando en el mundo con código Apache, que es un código cooperativo, hecho por una cooperativa de gente que en este momento tiene 200 personas y que votan todas las modificaciones del código. Es una comunidad libre. La gran mayoría de programas que hacen funcionar la infraestructura básica de la comunicación de nuestra sociedad son libres. Y porque son libres se han podido desarrollar tecnológicamente. Entonces, lo de Creative Commons es distinto porque Creative Commons se refiere ya a todos los contenidos mediáticos y culturales que hay. Y entonces, Creative Commons es muy sencillo. ¿Y por qué está jugando un papel decisivo en el mundo? Porque lo que Creative Commons hace es no quitar la propiedad intelectual de los creadores, sino darles el control de la forma en que cada creador de cada contenido quiere que se utilice su creación. O sea, si tú quieres que no se utilice nada más que pagando, tú lo dices y ya está, tienes la ley general de propiedad intelectual. Pero si tú dices, no, ¿saben qué? Yo acepto que lo que yo he creado y sobre lo que tengo propiedad, yo voy a definir las condiciones bajo las cuales se puede utilizar. Y ese Creative Commons lo que te permite es una serie de niveles de mantener el derecho o dejar el derecho que están jurídicamente determinados. Como no todo el mundo es abogado, salvo en algunos países, pues lo que hace Creative Commons simplemente ha automatizado las fórmulas jurídicas y entonces simplemente la gente, marcando el caso que le conviene, automáticamente está legalmente autorizando unos usos y desautorizando otros. Y hay todo un menú y todo una... Eso es lo que digamos la libertad de propiedad en lugar de simplemente la apropiación sin control. Gracias, Manuel. Hay un par de preguntas muy ligadas a la situación política chilena. Bueno, sí, una dice si la hipótesis del escándalo no habrá tenido una influencia en la derrota de la concertación en Chile. Y otra dice, la otra es dura con Piñera, con el presidente de la República. Dice que el uso de la red, usó la red en su campaña. Solo por eso se ha arrojado el título de Obama chileno. ¿Tiene sentido esa comparación? Bueno, yo no he seguido de cerca, de cerca, de cerca la campaña. Por tanto, no puedo decir mucho. Pero vamos a ver. Con respecto al... Yo creo que las causas de la derrota de la concertación son múltiples. Pero ahí yo más bien citaría un autor chileno, cuyo artículo leí el día antes de las sesiones chilenas, que creo que se llama Ernesto Tone, y al que es por lo poco que pueda saber esto, suscribo enteramente, en que más o menos, resumiendo mucho, y él me corregirá si no, es que la derrota tuvo más que ver con la incapacidad de los partidos políticos a renovar su mensaje y a detener sus luchas intestinas y a redefinir un proyecto esperanzador que con la pérdida de confianza de las opciones que ellos representaban. Eso es más o menos lo que llegué a entender y, por tanto, me parece que las cosas irían por ahí. Entonces, yo no creo que el escándalo como tal haya sido muy determinante en Chile porque o lo hacen muy bien o hay mayor honestidad. Porque hay mucho menos escándalo político en Chile. A ustedes desde aquí les parece que hay mucho, pero comparado internacionalmente, pues no. Y en realidad, Transparency International, que es una de las fuentes que yo utilizo sistemáticamente, muestra que Chile realmente, dentro de su contexto geopolítico, etc., es bastante menos corrupto. Corruptos son todos, pero es menos corrupto que cualquier otro sistema político, como mínimo latinoamericano, está entre los buenos niveles a nivel mundial. Entonces, sí que hubo algunas cosas, unos tipos de mini escándalos que se llamaría, pero no parece, empíricamente hablando, no parece que esto haya sido decisivo en el caso de Chile. Con respecto a Piñera, yo no puedo decir directamente. Yo creo que fundamentalmente no es válida la comparación con Obama porque no basta con utilizar Internet para decir que es la misma campaña que Obama. Yo creo que lo que la campaña de Obama fue es que toda la campaña estaba construida en torno a la noción de autonomía ciudadana y a la autonomía en los grupos de base y autonomía en Internet y la relación entre los dos. Entonces, esa inmensa movilización en la que Internet jugó un papel de debate en que había blogs constantes y que había una confluencia de distintas corrientes, muy distintas entre ellas en este debate, creo que eso es lo importante. Lo importante no es enviar un mensaje por Internet o ser capaz de utilizar un lenguaje de Internet, sino la construcción durante, en el caso de Obama, año y medio, año y medio de campaña. Yo creo que eso fue bastante específico. Yo no he visto muchos países en que eso se haya reformulado. Y probablemente la razón es la que señalaba antes de que los partidos políticos de izquierda o derecha todavía no están seguros de que dar la voz autónoma a la gente redunde en beneficio de sus intereses. Yo lo que les diría, sean de izquierda o derecha, es que si no lo hacen, la gente se tomará la voz por sí mismos y será mucho peor para todos. Bueno, sobre la comunicación mundial y el mundial de fútbol y todo eso, sí, bueno, ya sabemos que hoy día la inmensa mayoría de comunicación es segmentada en todos los países y en todas las culturas. Y solo hay algunos acontecimientos importantes como el funeral de Lady Di o de Michael Jackson, solo acontecimientos trascendentales como este o la Copa Mundial de Fútbol, lo que reúnen al conjunto de la gente. Pero, pero, yo diría sí y no. Reúnen en la medida en que puedan situar su proyecto, sus intereses y sus valores en ese conjunto de comunicación mundial. Quiero decir, cuando eliminen a Chile habrá mucho menos participación en la comunicación global. Pero España no eliminará a Chile, ¿eh? Que conste. España no eliminará a Chile. Ya lo arreglé ese tema. Bueno, sobre la diferenciación. Yo creo que el tema de la diferenciación de los internautas no es como aumentar la diferenciación, sino como evitar la fragmentación. Es decir, hay una diferenciación total, cada uno es un universo. Y el tema es como, yo creo que uno de los grandes problemas que están surgiendo en la sociedad, eso no es internet, internet refleja a la sociedad, no nada más, es que en la medida en que hay un rompimiento de un espacio comunicativo común, digo, insisto, excepto la Copa Mundial de Fútbol o algo así, entonces, cada uno nos construimos... Siga un momento el análisis que había hecho antes. Si cada uno del hipertexto construimos nuestro hipertexto, o sea, nos diferenciamos por construir nuestro hipertexto, ¿cómo comunicamos? Quiero decir, ¿de qué hablamos los unos a los otros? ¿Qué tenemos en común? Y, por consiguiente, la idea es cómo se construyen pasarelas entre universos culturalmente diferentes e individualizados que pueden llegar a lo que llamo el autismo social. Es decir, si cada uno tenemos nuestro sistema de códigos, no tenemos un lenguaje común. Y si no hay un lenguaje común, no nos comunicamos. Y si no nos comunicamos, no existimos y somos alienígenos los unos a los otros. Y esa es la base de la violencia. Esa es la base del racismo, de la xenofobia, de la violencia y de decir yo contra el mundo. Y como el mundo es abstracto y no existe, yo contra el que tengo al lado. Que no es como yo, que es de otra especie, hablo otro lenguaje, tiene otra religión, otra cultura. Y entonces, esta persona no soy yo y, por tanto, lo puedo eliminar porque, como son de otra especie, yo solo voy con los de mi especie, que tiene un ejemplar a saber yo. Entonces, el gran problema de Internet es cómo es posible... Y ahí es donde las redes sociales son fundamentales. Ahí es donde la construcción de espacios sociales y por qué la gente se encuentra bien en esos espacios sociales es que es mucho más fácil de comunicar, de organizarte con tus grupos de afinidad, que por lo menos, entonces, se construyen minitribus en los que te encuentras a gusto. Por tanto, ese tema es fundamental, pero la cuestión no es cómo diferenciarse más, sino cómo establecer puentes de comunicación. Muy bien. Yo le quiero pedir excusa. No va a ser posible contestar todas las preguntas. Hemos llegado ya al fin del tiempo de la conferencia. Quiero agradecer simplemente a Manuel Castel por la magnífica conferencia, por las respuestas entregadas, y yo creo que todos hemos salido con una visión más aguda sobre la realidad que estamos viviendo y nos ha iniciado una conversación hacia adelante. Muchas gracias, Manuel, nuevamente. Gracias. 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 Gracias.